Es que usted tiene un problema cada vez que le dice a la señora Chandiraman y no se quede que es morenita. Pues esta señora es hindú, yo soy musulmana, el resto de los compañeros son cristianos, aquí había gente que era hebrea y ¿qué problema hay? Que es que en este país no se van a quedar solamente los verdejos y los abascales. Que no, que hay mucha pluralidad, que hay mucha diversidad. Que el patriota es el que aporta, el que se levanta todos los días. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es trabajar? No tienen ni puñetera idea, ni puñetera idea. Mire, le voy a decir una cosa. No falte usted al respeto a las mujeres que han sido asesinadas. No falte usted al respeto, por lo menos cállese. Cállese. Usted que reparte los carnets de españolidad, ¿quién es usted para decir aquí quién es más español? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para decirme qué es incompatible mi credo con mi nacionalidad? Sí, soy de nacionalidad española y de religión musulmana. Y eso es lo que hay.